Recibimos a la directora de la Escuela de Enfermería Montevideo, la licenciada Janet Pereira, quien nos brinda recomendaciones para evitar contagios de COVID-19 si estamos en contacto con un paciente positivo. Cuando tenemos un familiar viviendo en nuestra casa que tiene un resultado de COVID positivo, hay cosas importantes para hacer para prevenir. Primero para cuidarlo a él de forma correcta y segundo para prevenir el contagio a los otros miembros de la familia. Lo primero es aislar al paciente en una habitación que tenga puerta. Tiene que estar en un dormitorio que va a transcurrir todos los días de la enfermedad, que casi siempre son 14 días, solo en esa habitación. Por supuesto vamos a tratar de darle detenimiento, celular, televisión, lo que podamos, pero va a estar ahí sin salir de la habitación y tener contacto con los otros miembros de la familia. Es importante que la vajilla que use y la ropa, la ropa es de uso exclusivo de ese paciente y la vamos a lavar en forma separada, no la vamos a mezclar con ropa de nadie más de esa familia, con agua de preferencia caliente, si no tenemos lavadora de agua caliente, con agua fría, jabón de magna y secarla al sol en lo posible con estos climas que vienen ahora. Y la vajilla, lo ideal es vajilla descartable. Sabemos que muchos de nosotros no podemos tener vajilla descartable para 14 días, entonces lo que vamos a hacer es agarrar un plato, un tenedor, cuchillo, un vaso y una taza y marcarlo con un esmalte de uñas. Así sabemos que esa es la vajilla del paciente que está enfermo y la otra del resto de la familia. Esa vajilla la vamos separada, en lo posible en una palangana, con agua de detergente e hipoclorito y la dejamos secar. Son medidas fáciles para cualquier hogar y nos va a solucionar mucho. Respecto al baño, sabemos que muchos ciudadanos uruguayos no tenemos dos baños en nuestra vivienda y vamos a tener que compartir el baño. Entonces, le pedimos al paciente que está enfermo que vaya al baño lo menos posible, a ducharse por supuesto y hacer las necesidades básicas de eliminación, si tiene que orinar o mover el intestino, pero la menor cantidad de veces posibles en el día. Si el paciente tiene síntomas leves o no tiene síntomas y se siente bien, cada vez que va al baño tiene que desinfectar con hipoclorito. Después de tirar la cisterna, tirar hipoclorito en el inodoro y deberíamos tener en el baño un spray, un aerosol con alcohol y pasar por las canillas y por el pomo de la puerta. Es importante, por otro lado, ventilar las habitaciones de la casa, sobre todo las habitaciones donde no circula el paciente o donde están los miembros de la familia que aún están sanos y los que somos familiares y no están contaminados por COVID, tendríamos que tener siempre un lavado de manos más frecuente y uso de alcohol, tanto alcohol en gel como alcohol que podemos pulverizar y tener mucho cuidado de los gestos diarios de que uno manipula y se toca la cara o me pica el ojo o me acomodo el pelo. Entonces siempre lavarnos las manos primero antes de tocarnos la cara porque es una forma que podemos contaminar. Creemos que con estas medidas sencillas podemos ayudar a controlar en alguna medida. Yo creo que cada uno tiene que hacer lo máximo que pueda para controlar las medidas de la pandemia, cuidar a nuestros seres queridos que están enfermos y cuidarnos a nosotros como familia, a los vecinos y a la sociedad toda.